Hola, hola mis cayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión vamos rumbo al parque temático Six Flags. Así es de que después de casi seis años volvemos a este lugar en Chicago y pues a divertirnos un poquito en este lugar. Y pues aquí vamos entrando a lo que viene siendo ya la principal calle de donde está el parque. Sí, Six Flags es un parque pues que tiene varias cadenas del mismo parque. Siendo uno de ellos en California, hablando en Estados Unidos, tenemos otro en California, uno en Georgia, en Illinois, en Maryland, en Massachusetts y en Missouri. Otro en Nueva Jersey y New York. Entonces creo que también hay otro en Texas. Así es de que y ya pues hablando fuera del país, está uno en Canadá, uno en la Ciudad de México, tenemos otro en China y así es de que estas son las cadenas que existen de este parque. Aquí vamos entrando al estacionamiento y miren pues corrimos con suerte ese día. El ticket para el parking era de $30 dólares, pero corrimos con mucha suerte. No nos cobraron ese día, nos dejaron pasar. Así es de que siempre hay ángeles que nos han ayudado en este camino, en este paseo que tuvimos en Chicago. Así es de que pues disfrutamos, nos ahorramos $30 dólares porque ese día nos dejaron entrar gratis. Así es de que aquí entrando al estacionamiento, después de casi seis años de que no volvíamos, o seis años ya que no volvíamos a este parque, pues vamos a disfrutar a ver qué nos encontramos en este lugar. Vamos a seguir. Hola, hola mezcayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión nos venimos al Six Flags, así es de que vamos a ver cómo nos va en este lugar. Hoy está un poquito húmedo, pero se aguanta, se aguanta. Así es de que vamos a divertirnos un ratito aquí en Six Flags en Chicago. Vamos a ver qué nos encontramos allá adentro. Este parque está localizado en la ciudad de Gurney en el estado de Illinois y pues es visitado anualmente en el verano. La gente disfruta de este lugar. Estaba ocupado, ocupado ese día. Así es de que pues se aprovecha ya que el verano solo les dura como tres meses. Entonces es cuando la gente más aprovecha para ir a distraerse a este lugar emblemático, el Six Flags. Six Flags también tiene ahí en su mismo parque las albercas que le llaman el Hurricane Harbor, Chicago. Y pues ahí tenemos que escoger si vamos al parque o vamos a las albercas porque pues no se alcanza. No se alcanza en un día a disfrutar de todos los lugares, de los dos lugares, ya que las líneas son largas para subirnos. Duramos hasta una hora, 40 minutos, 30 minutos para poder disfrutar de estos juegos mecánicos. Así es de que hay que ir con mucha, mucha paciencia en tu mente y para tener la capacidad de esperar por tanto tiempo. Y pues si el día está a tu favor, qué bueno porque si está caliente, pues no es tan fácil estar en una fila de una hora. 40 minutos, 30 minutos, 25 minutos, se hace largo y a veces no se alcanza a disfrutar todo lo que uno quiera. ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Miren qué impresionante estos juegos. ¡Wow! Sí, son súper, súper impresionantes. Pero bueno, si la gente viene a este parque, viene a divertirse y viene a sentir la adrenalina de subirse a los juegos mecánicos cuando se puede. Así es de que aquí empezamos a disfrutar, a ver las vistas de estos gigantes juegos que sí da miedo de ver, pero bueno. Vamos a ver si nos animamos a subirnos a alguno de ellos. Este parque exactamente lo abren después del día feriado del Memorial Day. Es el primer día que abren, así es de que la gente pues ya sabe cuál es la fecha para que estén listos con sus tenis, con sus mochilas, con su bloqueador solar y con toda la adrenalina para ir a disfrutar de este lugar. Como pueden ver, este juego es impresionante. Se ve impresionante y pues vamos, dijimos, nos subimos, vamos a ver si nos animamos a subirnos en este juego, a sentir la adrenalina. El ticket para este parque es un poquito alto, no entiendo por qué es tan caro de repente. Depende de los días que la gente escoja ir, varía mucho el precio. A mí personalmente se me hace ilógico que cambien los precios, depende del día, pero bueno. Ahora sí que pues ya la gente sabe que eso es lo que pasa en este parque y pues ya tú escoges el día más económico que te quede, a que tú puedas ir, que te puedan llevar, que puedas disfrutar de ese día y pues puedes escoger el día más económico para ti. Pero los precios, o sea, es curioso porque dicen que empiezan desde $34.99 y ya donde entras para elegir el día o elegir este para pagar, te suben el precio, te suben el precio. Entonces a veces vienes pagando más de lo que tú piensas, pero bueno. En esta ocasión, pues Leiji quería ir porque pues estaba muy chiquita, pues estaba chiquita cuando ella fue por primera vez y tenía muchas ganas de ir. Así es de que más que nada fuimos para llevar a Leiji para que disfrutara de este lugar. Y bueno, pues ya que estaba uno ahí, pues también hay que divertir, hay que ver el momento y disfrutar el momento donde estamos. Pero si los precios de repente son altos, depende del día que escojas, es el día que esté, que tú puedas elegir para que te salga más económico el boleto. Porque si empiezan desde $34.99, es de $35. Aquí voy a subir el primer juego, vamos a ver cómo nos va en este juego. Pues ya nos subimos a ese juego y pues no pude subir el teléfono para grabar, pero ya nos subimos. Se siente padre, se siente padre, no miedo, pero sí nos divertimos. Ya nos acabamos de subir al Batman, sí se sintió fuertecito. Nos tuvimos que esperar un ratito porque les falló y tuvieron que pararlo para checar que estuviera bien. Así es de que ya nos subimos al Batman y vamos a tomarnos una foto aquí en el Batman. Ahora nos vamos a subir a las sillas voladoras. Y pues ya estando arriba, pues yo me subí con el teléfono y quise tomar un poquito de video y la muchacha me alcanzó a ver. No sé por qué razón no dejan tomar videos. Aquí como pueden ver, tomé nada más este video. Pero no dejan tomar video y la muchacha me avisó. Pues seguimos divirtiéndonos, ya nos subimos al Joker. Está fuerte, pero bueno. A este ya nos subimos. Sí está fuertecito. Andamos aquí aprovechando y disfrutando del momento. Ya nos hemos subido a tres. Hoy está medio húmedo, hoy sí está caliente, medio húmedo, pero ya está haciendo airecito y eso nos está ayudando a mejorar. Así de que seguimos. Vamos a ver a dónde más nos subimos. Miren, este es el Joker. Aquí vamos a ver qué tienen en esta tienda. Ahí está por un lado Superman y por el otro Batman. Así es de que vamos a ver si nos subimos al Raid de Superman. Al de Batman ya me subí. Vamos a ver cómo está la línea para el Superman. Porque la espera está siendo de 40 minutos más o menos. Súper, súper larga. Así es de que vamos a ver en cuánto está ahorita la espera. Miren, ahorita está tranquilo. A ver, vamos a ver la línea. A ver dónde es que empieza. Ahí está el juego. Así es. Bueno, a ver, vamos a ver. El camino para la entrada. Si estás fuerte. Si está largo este juego. Wow. Wow. All the way. Como pueden ver, está súper largo el camino para subirse al juego del Superman. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Se me hizo súper impresionante verlos como los traían de cabeza. Así, pues, tenía que estar la cara frente al piso. Y se me hizo súper impresionante. Y me asusté. Aquí, como que algo les estaba fallando. Empezaban a subir. Este, empezaban a subir los para empezar a correr el juego. Pero como que algo les estaba fallando. Y tuvieron que esperar un ratito para asegurarse de que todo funcionara bien. Lo subían, los bajaban. Y así estuvieron un rato hasta que los movieron. Y los otros pobres que estaban esperando bajarse del carro que ya estaba por bajarse. Estaban desesperados porque los tuvieron un buen rato ahí esperando. Pues aquí vine a buscar a los que se habían venido a pasear. Para ver si los alcanzaba y subirme yo. Pero no los alcancé. Entonces me libré. Porque se ve que está bien fuerte. Se ve que está fuerte. Así sí que, como no los alcancé. Qué bueno que no los alcancé. Que ya no me quería subir. Así es como le dan vuelta a este juego de Superman. Pueden tener una espera de 40 minutos para bajarse en unos 30 segundos. Así es de que, eso es lo que pasa en este juego de Superman. Ahí van. En este parque también tienen desfile con los personajes de aquí, de este parque, de los Looney Tunes. Pero pues ese día no nos tocó. No había desfile. Y también hay los personajes disfrazados. Pero pues no nos tocó porque aparte pues como que tienen fechas. Y ese día pues empezó a llover. Entonces todo, todo contribuyó a que no pudiéramos ver. Y aparte que tienen sus días especiales. Y no nos tocó ese día. Y pues aquí nos fuimos a comer. Regresamos de que fuimos a la camioneta a comernos un sándwich. A tomar algo. Y pues a echarnos un poquito de agua al baño. Porque estaba muy caliente. Estaba muy húmedo ese día. Sí estaba húmedo. Así es de que, pues ya nos regresamos para ver si nos podíamos subir a dar una vuelta al tren. Así es de que, vamos y seguimos. Y pues ya aquí ya bien relajados. Estamos descansando de todo el día que anduvimos caminando. Con la calor, con la humedad. Pero disfrutamos. Y aquí pues ya a relajarnos, a ver el parque en el tren. Y disfrutar de lo que nos ponía adelante la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ay no se pasan faltan dos horas para que cierren pero pues y pues aquí pues ya eran las seis de la tarde y pues como empezó a lloviznar o a chispear como decimos pues si nos mandaban a la chispeada pues entonces no nos quedó más de que agarrar nuestro rumbo y vete como dice la canción queríamos subirnos a las montañas rusas a esas pero pues ahí ya no hubo tiempo esas no se ven tan fuertes como los demás este juegos que no nos pudimos subir ya yo personalmente nada más me pude subir a tres porque empecé a sentir en mi cuello como que me lastimé en el joker que está fuerte y decidí no arriesgarme entonces solamente me subí a tres porque si están algo fuertes entonces decidí no arriesgarme a lastimarme y después lamentarme entonces si nada más me subí al al este al batman al joker y el círculo grande la rueda está grande me quedé con ganas de subirme aquí a la montaña rusa eso sí me gusta y no es tan fuerte pero bueno eso es lo que pasa y bueno pues así fue como pudimos disfrutar de este paseo a six flags en julio 2022 y pues nos divertimos nos quedamos con ganas de más pero bueno uno pone y dios dispone así es de que disfrutamos este julio 2022 de regreso en six flags y les dejo esta hermosa vista de este jardín citó alrededor de la fuente muy muy bonita la combinación de las flores este amarillas con naranja le da una vista muy bonita a la entrada del parque y nosotros pues ya vamos de salida así es de que les dejo esta vista muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este vídeo bendiciones para todos se les quiere